Hola que tal, nosotros somos las pancholinas y al fin estamos las 3 juntas Sin Shemi, Naomi y yo, osea no, hola En el video de hoy les vamos a enseñar como llegamos a esto Vamos a probar este truco de internet y vamos a seguir probando mas trucos de internet Y a ver si son verdaderos o falsos Treasure, that is what you are Oh, oh, oh Bueno espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Suscribirse Y compartirlo en sus redes sociales No se olviden que ya los pueden seguir En facebook Instagram Y twitter En facebook como las pancholinas En instagram como Y twitter como Arroba las pancholinas You give me purpose you give me purpose